Por acá me viene otro contenedor Igual ahorita voy a checar Uh, esta bosa está destapada Uh, tiene muchas Mucha basura Aquí no se mira nada Y luego que ya se viene el agüita No hay chance de Es que hay uno de estos para que jueguen los niños Está limpio Está muy bonito ¿Qué es esto? Uh, wow ¿Qué es esto? Unas tazas Uh, mira Qué bonitas tazas Yo no sé por qué los echaron en bolsas Acá están Estaban como que se las vinieron a tirar Miren Miren, vean Luego se las muestro Mejor son como cuatro Si son cuatro Miren Miren Son cuatro Cuatro tazitas Miren Aquí hay un juguetito también Aquí hay otro para que jueguen los niños también Este es un surprise Hay que tirar una bolsa con estos platitos Pero ya están doblados Miren, vean Uh, wow Qué bonita Le va a gustar a mi Angie Esta Está linda Este Este es para echarle gasolina Para el carro Creo que está bueno Este No, pues dejen Voy a mostrarle para acá este lado A ver cómo está Oh, no Aquí ya tiene candado Miren, vean Por eso les digo que A veces cierran Vamos a ver aquí otros Ya cierran con candado No quieren que nos metamos Uh, jole Aquí sí está lleno de madera Miren, vean Miren No es mentira Está lleno de pura madera Pues no se mira nada Que haga por este lado Voy a ver Pero como quiera Si encuentro algo No voy a poder sacar nada Porque Está lleno de madera Ahí Así como me voy a meter Y sacar todo esto Que me van a agarrar Con las manos en la masa Cayó el agua Mi gente Aquí hay una servilletita Así Para las manos Esto no sé Para decorar Una fiesta Ir invento Son desarmadores Yo creo que me voy a meter mejor Porque no puedo trabajar yo aquí Déjenme voy a meter un poquito No más Ahí me van a disculpar Pero Voy a tener que hacer Un campito Para poder Mostrarles Algunas cositas Buenas Aquí hay un Miren Vean Como para poner Unas galletitas De varias De varios Este Diseños O colores Me voy a meter Ahora sí Ahora sí Me anda temblando Todo el cuerpo No sé por qué Irin vean Aquí hay unas bolsitas No sé para qué son Pero Ahí los voy a meter Este es líquido Si tiene Creo que es para las ventanas Pero Nomás se le busca su tapa Una tapita de cualquier cosa Y ahí se Ahí va a ser Irin vean Una tacita Aquí las voy a poner Aquí el amigo No puede Con una mano Él no puede Este Miren vean Para celular Miren vean Estos son como Eso sí Miren vean Esto es para el baño Está bueno Una pintura Miren Esto que es No sé Pero Esto es algo Pero Está adentro Unas pincitas Este contenedor Contenete Estas cucharas Ya están abiertas Yo creo que ya No van a funcionar Estos Por ahí Si se me pasa algo Y no mire Pues la verdad Lo siento Porque no voy a poder Mostrarles Todo bien Ando un poco nervioso Y vean Esto Esto es para Para un niño Un juguetito Y vean Aquí salió la brujita ¿Qué onda? Mendoza Espiando ¿Qué pedo? ¿Qué pasó contigo? Así es que Aquí Aquí hay una velita De olor Pero esta ya está Muy Muy fea Así que creo que Ya es todo aquí Mi gente Dejenme Dejenme Echar un pincho Para allá Porque si no Me van a agarrar Con las manos En la masa Creo que aquí Bajo ya es puro Cartón Mi gente Aquí mire Un spray Como para Mosco Sancudo Creo No es No tiene nada Así que Vámonos mejor Aquí Por aquí Llegué en otro Contenedor Mi gente Miren Vean Este Aquí hay unas Tacitas Ahorita me voy a Meter a rescatarlas Son como para Que los niños Tomen jugo En una fiesta O para tomar Un chap De tequila Así que Vamos para arriba A ver si me puedo Salir de este Contenedor Hay unos mosquillos Pero yo no sé Que andan haciendo Sus mosquitos Aquí dentro Miren vean Son estas Miren vean Son de No sé como se llama Esta niña Pero pues es una Niña de las caricaturas Vamos a echar Todas esas aquí Yo no sé Por qué las tiraron Al menos Que Que ya no las ocupan Verdad No las vende La tienda Y pues las tira Aquí nosotros Las vamos a ocupar Para un este Un Un evento Y para que los niños Comen un vasito De jugo O algo Verdad Así que Voy a rescatar Todas estas Así miren Creo que ya son todas Así que miren Ya rescatamos Algo bueno Aquí estaba otra Ya se me andaba quedando Así que ya encontramos Creo que aquí encontré Su traje de mi esposa Le encontré Una chamarrita A mi esposa Aquí lo voy a poner Ahorita lo voy a sacar Está mojada Porque está lloviendo Aquí no hay nada Y no es pura basura De Hijo Yo Digo Me llevo mi fridora Pero no No tiene nada No hay nada Ya mi gente Vámonos Yo si ando bien Liviano Ahora sin Vamos porque aquí Nos van a agarrar Con las manos En la masa Por aquí hay una cuna Miren mi gente Como miran Esta cuna Una buena lavada Y va a quedar Como nueva Para un bebé Son dos Déjenlos Les voy a mostrar Miren Ya miraron Así que Nos la llevamos También La vamos a llevar Porque está buena Para un bebé Para que duerma La vamos a dar De donación La vamos a regalar El chiste es que Sea para algo Que sirva Porque si Una buena lavada Y va a quedar muy bien Así que Nos la llevamos Apenas tiraron La basura Muéstrales Para que vean Que no es mentira Uh Mi gente Ahora si Venimos Con mala suerte Aquí vean No hay nada Está vacío Así que vámonos No se pudo Esta vez Ok mi gente Por aquí Llegamos Otro contenedor Por aquí Está tirado Un cable Oh Pero está cortado Y vean Y vean Lo cortaron Ahorita Me voy a meter Acá adentro Vamos a ver Si estas bolas Tienen algo 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 Bueno Vamos a A ver si encontramos Déjenme Me voy a meter Ahorita aquí Anduve mirando My security Ahorita ya di la vuelta Todo para allá atrás Y no se mira Que hay la security Wow Huele bien rico Esto Estas son Como para poner Ahí en la casa Y se pueden Prender Este huele Muy delicioso Así que me la gusta Llevando Por ahí Este uno Mi chalante Dejarla conmigo Un juguetito Siren Vean Por acá Se lo voy a dar Aquí a mi amigo Parece que si hay algo Bueno aquí Yo sentí algo pesado Miren Miren vean Para poner el teléfono No se si este bueno Déjenme lo voy a llevar Es para poner en el carro Hola 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 mi gente Pues les voy a mostrar Las cositas Que logró mi esposo Rescatar Y por aquí Tenemos este Miren Para limpiar Nada más Este Para limpiar Pero pues los vidrios Solo le falta El tapón Ahí le vamos a buscar Pero está lleno Y pues este es igual Como una esponjita Aquí son seis cajitas De cerillo Estas son unas brochitas Este es aceite Para el carro Me parece Y estas son decoraciones De navidad Bien curiosas Este también está bien Chistoso No sé Si tenía otra forma No lo sé Pero igual este Vean Está bien bonito Es para colgar En el Arbolito de navidad Igual este Está esta sirenita Por aquí Encontramos este Paquete de Bolsas De zíper Aquí está Esta igual Y pues Todas estas tazas Paquetitos de tazas Son varios Paquetes De tazita Para niñas Ya sea que Para un cumbleaño Para poner Alguna gelatina Unos postres No sé Pero pues Ahí está Aquí está Este igual Es un Este igual Es una decoración Para Cumbleaños Lo que uno Lo ocupe Igual estas pinzas Que nomás Le faltó Uno Y pues se fue A la basura Igual estas Dos Barras De Jabón Sote Nomás que Está maltratado Pero pues El de adentro Miren Trae su Bolsita Así es que Estos nos van a servir Para una buena Unas bañadas Todavía Un paquete De papel Y este es Para el baño Para el mal olor Un paquete De cotonetes Con Lo que se ocupa Verdad Así es que Pues ahí Trae unas Este Cómo le llaman Esos Están Todavía Están buenas Están selladitas Y pues aquí está Este Miren De Halloween Un plato El video anterior Mi esposa Solo se encontró Uno Y esta vez Encontró Cuatro masas Es que ya son Cinco Y pues estas Las vamos a dejar Para nosotros Están muy bonitas Y grandes Y esta es Solamente Uno Y pues aquí están Estos También para poner En la casa Tiene un olor Muy bonito Este cable Este es Para la cara Algo así Y este es Para el pelo Y este es Para Poner el teléfono Aquí están Estos dos Juguetitos Aquí está Otro Y este Para Para Es acetona Es para Remover La pintura De las manos De las uñas Perdón Así es que Pues es Todo lo que Rescató Esta vez Así es que Pues muchísimas Gracias Gracias por su apoyo Gracias por compartir Los videos Y pues Nos estaremos Viendo Primeramente Dios En un próximo Video